Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny Hola Y yo soy Mary y hoy os traigo una lista de libros recomendados y distanciándonos un poco de la lista de terror aunque lo podría haber incluido allí por el tema Esta lista va a ser de novelas true crime en general de no ficción que son aquellas novelas de crímenes verdaderos o de sucesos aunque en español se mantiene cada vez más el término en inglés true crime que son aquellas novelas de no ficción en las que el autor examina un crimen normalmente un asesinato real y en muchas ocasiones examina en realidad un asesino en serie un acontecimiento pues que ha llamado muchísimo la atención de la opinión pública y lo que hace es seguir los detalles de las acciones del asesino así como de todas las personas que se han visto afectadas por el crimen La lista está hecha de dos listas diferentes de libros recomendados de este género de este mismo año por la revista Square por un lado y después por el diario de The Guardian ¿Qué pasa? Que muchos libros de este género aún no están traducidos al castellano así que he tenido que mezclar las dos listas para encontrar 10 libros que estén traducidos al castellano y que en general no tengáis problemas para encontrar si os apetece leerlos Si os queréis comprar cualquiera de estos libros recordad que tenéis el enlace tanto en la descripción con el mensaje anclado para poderoslo comprar en Amazon así como el enlace a sus reseñas si la hay o cuando la haya en el futuro si me leo alguno de estos libros que ya os digo que seguramente sí El primero de estos libros es A sangre fría de Truman Capote que es la novela más famosa dentro de este género y la segunda más vendida que se trata de una novela no ficción por este escritor y periodista norteamericano que fue publicada en 1966 y que en España actualmente está siendo editada por la editorial Anagrama con 440 páginas es un libro que siempre está en edición es hiper famoso y súper fácil de encontrar porque aunque no fue exactamente la primera novela dentro de la no ficción y sobre todo dentro del True Crime sí que se considera la primera que inició este género por su calidad o sea no solamente por la investigación que llevó a cabo Truman Capote que la verdad es que se obsesionó un poquito sino también por la calidad de su escritura porque está muy bien escrita y engancha muchísimo sin duda fue esta obra la que puso de moda este género y que llevó a que otros periodistas, otros escritores hiciesen libros dentro de este mismo género y cada vez está más en boga gracias a que se han puesto también muy de moda sobre todo en Estados Unidos los podcasts de True Crime que están apareciendo ahora y que se inició con el podcast de This American Life con Serial que es un spin-off de This American Life y realmente en este caso en Serial pues solamente la primera temporada es sobre un asesinato el resto es sobre investigación de otras cosas que también tienen un ámbito criminal pero que no tiene nada que ver con los asesinatos tengo una reseña de este libro que podéis acceder en el enlace que os aparecerá aquí arriba os aviso que es una reseña de las más viejitas por lo que tened compasión de mí porque no tiene nada que ver con lo que hago ahora ¿y de qué trata esta novela? pues trata de la investigación del cuadruple asesinato de la familia Clatter que era una familia de granjeros muy próspera para esos ambientes de Kansas que fue asesinada por dos ex convictos que justo habían salido en libertad condicional de la prisión estatal de Kansas estos dos ex convictos pues entraron a robarles lo hicieron todo muy mal todo hay que decirlo o sea no estaba la familia Clatter demasiado bien protegida y estos lo hicieron muy mal y de hecho los atraparon enseguida y lo más importante de todo esto es que Capote pues se fue allí a investigar describe muy bien psicológicamente a estos asesinos a Hickok y Smith que no son nada listos pero que realmente responden al perfil psicológico de los sociópatas y de los psicópatas así que realmente es muy interesante los siguientes no me los he leído así que no os puedo dar mi opinión personal el siguiente libro, el segundo es El periodista y el asesino de Janet Malcolm que es una novela de no ficción por esta escritora norteamericana que trabaja en el New Yorker y fue publicada en 1990 y en España está siendo publicada actualmente por la editorial Yediza con solo 240 páginas este libro es un poco diferente del resto de las novelas True Crime porque en realidad lo que hace Janet Malcolm es estudiar la ética del periodismo y sobre todo las elecciones personales que llevan a cabo los periodistas para poder escribir estos libros y para poder hacer un reportaje sobre esa persona o ese asesino o ese crimen y que muchas de estas acciones precisamente no son para nada morales y para ello pues estudia el caso específico del periodista Joe McNeese y su libro Fatal Vision donde estudia el caso del asesino múltiple Jeffrey MacDonald un ex soldado de las fuerzas especiales que mató a su mujer y a sus dos hijas pequeñas ¿cuál es el problema? que Mac Guinness escribió este libro pues porque fue a visitar a MacDonald en la cárcel y MacDonald le propuso que escribiese un libro y que se repartiesen los beneficios de la escritura de este libro entre los dos para que así él pudiese pagarse sus gastos legales por los asesinatos que había cometido pero el periodista aceptó o sea sin ningún tipo de escrúpulo e incluso se hizo amigo de MacDonald y si esto en sí ya está mal lo que es aún peor es que firmó un contrato con el abogado del asesino en el que se comprometía a dar un giro positivo a la imagen del asesino así que ya me diréis o sea como moralmente o éticamente se puede defender esto este libro provocó un gran revuelo o sea ahora se estudia en la carrera de periodismo en los Estados Unidos y de hecho poco después pues conllevó un cambio porque salió una ley en Estados Unidos según la que los asesinos o sea los que han cometido crímenes muy graves no pueden beneficiarse de su propio crimen escribiendo un libro o haciendo algo parecido así que esto cambió mucho la situación que había entonces en los Estados Unidos el tercer libro es uno de los más famosos que es Helter Skelter por Vincent Bugliosi y Kurt Gentry es también una novela de no ficción escrita por el abogado y fiscal Bugliosi y por el escritor Gentry que se publicó en 1974 y de hecho es la novela más vendida de este género en toda la historia y en todo el mundo aún hoy en día y que en España está siendo publicado por la editorial Contra con 840 páginas así que es larguito y de qué va para los que no lo sepáis con la palabra Helter Skelter pues trata del caso de Charles Manson porque Bugliosi fue el fiscal que enjuició tanto a Charles Manson como el resto de la familia Manson que estuvo involucrada con los asesinatos de 1969 ya sabes que hay un montón de películas y esto es algo súper conocido porque si hay alguien famoso dentro de este ámbito sin duda es Charles Manson que incluso dentro de la cárcel ha dado para muchos titulares a lo largo de estas últimas décadas Bugliosi explica de primera mano cómo se llevó a cabo la investigación del caso de la familia Manson cómo se terminó condenando a Charles Manson también por todo lo que había pasado a pesar de que él físicamente no hizo nada y bueno la verdad es que ese juicio fue un poco circo precisamente por las declaraciones de los diferentes acosados y de las chicas que efectivamente mataron a todas esas personas en 1969 así que no tiene desperdicio es uno de los libros más recomendados dentro de este género y por curiosidad el título de Helter Skelter pues responde a que por si no lo sabéis Charles Manson tenía la idea de que iba a haber una guerra apocalíptica racial que es lo que vendía a sus seguidores y que por eso tenían que actuar y que sucedería pues dentro de poco y este título de Helter Skelter pues lo sacó de una canción de los Beatles que estarían contentos con ello porque las canciones de los Beatles pues quieren decir totalmente lo contrario pero bueno cosas que pasan cuando te haces hiper famoso el siguiente libro el cuarto es Devoradores de sombras de Richard Lloyd Parry que es una novela también de no ficción por este periodista británico que es el corresponsal en Asia por el periódico The Times pero el The Times de Londres y que vive en Tokio y este libro fue publicado en el 2011 y en España está siendo publicado por RBA Libros con 448 páginas el libro cuenta la historia de una chica joven británica que desapareció en las calles de Tokio y apareció asesinada y desmembrada en el año 2000 y lo que hace el periodista es seguir la investigación el hombre que es acusado del asesinato Joji Obara y el juicio que duró 10 años porque hubo varias apelaciones imagino además durante este tiempo pues también fue muy controvertida la actuación de la familia de la víctima durante todo este tiempo y durante la investigación como se sabía que el periodista pues estaba escribiendo el libro un libro y lo estaba investigando el acusado Obara lo demandó lo que pasa que esta demanda no fructificó evidentemente porque no estaba haciendo nada ilegal y entonces lo que hizo fue mandarle un paquete con un montón de fotografías suyas en su casa y haciendo su vida cotidiana con la amenaza de que había estado alentando a los ultranacionalistas japoneses de derecha que existen y existen muchos a que lo matasen pero por suerte no sucedió que yo sepa para que veáis la mala idea que tienen algunos el siguiente libro el quinto es el diablo en la ciudad blanca de eric larson es una novela que es la más novela porque aunque es de no ficción se trata de una novela de no ficción histórica porque se sitúa en 1893 y que está escrita por este periodista norteamericano que fue publicada en el 2003 y en españa actualmente está siendo publicada por la editorial ariel con 576 páginas hay que decir que leonardo dicaprio pues compró los derechos para adaptar este libro al cine en el 2010 pero hasta ahora no ha hecho nada aunque en el 2019 parece que iba a convertirse en serie por Hulu pero aún no se ha iniciado la producción así que supongo que no se terminará haciendo y que si no pues será así un poco sorpresivo y la novela pues se sitúa en la exposición universal de Chicago de 1893 y sigue a dos personajes por un lado el arquitecto de la exposición universal Daniel Burham y por el otro H.H. Holmes que es considerado el primer asesino en serie de la modernidad y de hecho Holmes o Dr. Holmes como se hacía llamar no es su nombre real sino que quería emular pues a Sherlock Holmes su nombre real es Herman Webster Moodjet y en concreto atraía a sus víctimas a su hotel que se llamaba Holmes Castle y que en realidad era una trampa mortal confesó haber matado a 27 personas pero las investigaciones modernas le atribuían más hacia las 300 víctimas ¿y qué hizo este señor? pues adquirió un terreno en Chicago y allí construyó un hotel que diseñó él mismo y que tenía aspecto de castillo y cada habitación estaba llena de trampas para poder matar a sus víctimas y además tenía trampillas para poder ver él desde unos pasillos secretos que iban de una habitación a otra qué es lo que estaba pasando en esa habitación y básicamente su objetivo principal eran mujeres ricas y si era una mujer y era una mujer rica la que se hospedaba en esa habitación la mataba era claramente un misógeno importante y todo esto seguramente os sonará sobre todo si veis American Horror Story porque la temporada del hotel la figura del hotel y del propietario del hotel precisamente está basado en H.H. Holmes aunque en el caso de American Horror Story la arquitectura del hotel se basa en el Hotel Cecil que es otro hotel que también han pasado cosas muy feitas el siguiente libro el sexto Los asesinos de la luna de las flores que también se ha traducido como los asesinos de la luna depende de la edición escrita por David Grant con el subtítulo Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI es una novela de no ficción por este periodista y escritor norteamericano que fue publicado en el 2017 y que en España está siendo publicado por Random House con 368 páginas y el libro investiga una serie de asesinatos que ocurrieron a principios de los años 20 de 1920 de los Osage una tribu de nativoamericanos que vivían y viven en Oklahoma y en cuyas tierras se encontraron grandes depósitos de petróleo después de luchar ante los tribunales los derechos de explotación se adjudicaron a la tribu y ellos pues ya se estaban preparando para enriquecerse con la explotación del petróleo aunque al final pues a ellos les llegaba muy poco dinero de los beneficios reales que creaban pues por motivos administrativos y tales pero que pasa que la envidia es muy mala y los administradores de esa tierra o sea blancos no de la tribu pero que históricamente pues habían mantenido una muy mala relación con la tribu decidieron que para qué tener a alguien que les estaba chupando los beneficios pues es más fácil matarlos a todos y si no hay nadie en medio pues los beneficios pasan directamente a ellos como administradores oficialmente solo se han contabilizado unas 20 muertes pero precisamente el autor de esta novela lo que defiende es que en realidad murieron centenares de esta tribu el siguiente libro el 7 es Felices como asesinos de Gordon Barnes que es una novela de no ficción evidentemente por este periodista y escritor inglés que fue publicada en 1998 y que en España fue publicada en su momento en Anagrama con 424 páginas ahora mismo no está en edición pero seguramente es fácil de encontrar sobre todo en alguna biblioteca y es el único que cuando he estado leyendo lo que había pasado aquí de los asesinos que me he puesto mala y he tenido que parar porque trata de unos acontecimientos pues que conmocionaron completamente a Gran Bretaña y fue una de las mayores conmociones de la historia reciente cuando en 1994 en la casa de los West se encontraron 7 cadáveres de mujeres enterrados en su jardín y esto pasó en medio de Gloucester Barnes desarrolla la investigación que se llevó a cabo sobre el matrimonio West Rosemary y Fred que violaron torturaron y asesinaron a 9 mujeres que ellos hubiesen reconocido entre 1973 y 1987 incluyendo a la hija de Fred de otro matrimonio de solamente 8 años así que bueno son unas personas muy malas y parece que la peor era la mujer y no el hombre porque normalmente cuando hay parejas de asesinos la iniciativa la suele llevar el hombre así que bueno ya os digo que cuando lo estaba mirando me he puesto mala el siguiente libro el 8 es la canción del verdugo de Norman Miller que es una novela de no ficción también por este periodista norteamericano que fue publicado en 1979 y que de hecho ganó el premio Pulitzer y que en España fue publicada en su momento por la editorial Anagrama con 576 páginas aunque ahora está fuera de edición y el libro cuenta la historia sobre la ejecución por asesinato de Gary Gilmore en el estado de Utah y lo importante de esta novela no es solamente la investigación que hace sobre el caso de Gary Gilman la ansiedad que generaron sus asesinatos en el entorno sino porque fue el primer ejecutado después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reactivase la pena de muerte porque estuvieron 10 años sin ejecutar a nadie antes de que pasase eso pues se abrió un debate muy importante en los Estados Unidos y este caso pues al ser el primero precisamente fue una explosión de todo esto y esta de hecho es una de las razones de que Charles Manson no fuese condenado a muerte porque cuando ocurrieron sus asesinatos no estaba activada la pena de muerte Gilmore como os he dicho fue el primer ejecutado después de la reactivación en 1976 y quien es este señor pues había salido de prisión justo en el 76 después de cumplir 13 años por robo a mano armada y la verdad es que al principio intentó ajustarse a la vida en el exterior lo que pasa que era una persona con una volatilidad emocional pues muy importante y cuando las cosas empezaron a salirle mal volvió a su cadena de robos entre otras cosas y en dos robos distintos mató a dos personas diferentes como veis tampoco es el crimen así que para ponerte las manos en la cabeza comparado con los otros que os he estado explicando pero la cosa es que en Estados Unidos te pueden condenar a muerte simplemente por un asesinato o sea no necesariamente tiene que ser algo que conmocione a la sociedad es relativamente fácil que te condenen a pena de muerte el siguiente libro el 9 es Historia Universal de la Infamia de Jorge Luis Borges es el que menos encaja de toda esta lista la verdad es que no entiendo por qué está en la lista porque es una novela de ficción por este escritor argentino fue publicada originalmente en 1935 pero fue revisada más adelante por el propio escritor en 1954 en España está siendo publicada actualmente de bolsillo con 144 páginas ¿qué pasa? que es un trabajo de ficción que está formado como muchas obras de Borges por diferentes historias dentro de este libro de solamente de 144 páginas pero cada una de estas historias está basada en un crimen real de hecho el propio Borges más adelante renegó un poquito de este libro precisamente por haber utilizado casos reales para desarrollar sus historias porque creía que había enterrado en su barroquismo del momento que era su forma de escribir acontecimientos horribles reales que habían sucedido el siguiente libro y el último el décimo es El adversario de Emmanuel Carrer que es algo que es un caso también pues que llama muchísimo la atención es una novela de ficción por este escritor francés que fue publicada en el año 2000 y que en España está siendo publicada actualmente por la editorial Anagrama con 176 páginas es una novela muy corta como veis y cuenta los asesinatos de Jean-Claude Romain que mató a su mujer y a sus hijos y luego lo disimuló pegando fuego a la casa del que resultó ser el único superviviente en realidad intentó suicidarse también y cuando los investigadores lo están investigando descubren que el resto de la familia estaba muerta antes del asesinato y se dirigen a casa de los padres de Romain para preguntarles y se los encuentran también muertos a disparos ¿qué pasa? que aún no sospechan de Romain sino que la policía inicialmente lo que pensaba es que era un ataque coordinado contra la familia porque en principio Romain pues era un médico muy importante que trabajaba para la OMS pero la investigación reveló precisamente que Romain era un mentiroso patológico y que se lo había inventado en todo que había estado engañando a todas las personas de su familia y que en un rasgo que es muy psicopático antes de tener que enfrentarse a las consecuencias de su mentira porque parece ser que estaba a punto de ser descubierto pues decidió matar a toda su familia pues para no tener que aguantar su mirada de desaprobación cuando se enterasen que les había estado mintiendo como puedes ver eso es todo espero que os hayan gustado estos libros que no se os haya revuelto demasiado el estómago si es así dadle al like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que Youtube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos que dentro de esta sección seguramente el siguiente seguirá siendo de la lista de terror nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!